De las flores del mundo ya, su ambrosía perfumada ofreciendo libertad, libertad. Don Marcial Fabricano me ha dado el honor de dar las palabras. Ahora, quiero recibirlos y quiero que vean lo hermoso que este pueblo lo va a apoyar siempre hasta lo último. Hoy nos hemos hecho presentes en esta Plaza 24 de Septiembre, recibiendo a nuestros hermanos indígenas que vienen desde el Bení y de otros departamentos para hacer respetar su tierra y su territorio. Sepan a todos y cada uno el cariño, el respeto, la admiración por la grandeza que ustedes han tenido de hacer ese recorrido. Este pueblo los acoge con mucho amor, cariño y respeto a todos y a cada uno de ustedes que hoy día nos honra con su presencia en esta histórica Plaza de Armas. Hicimos un compromiso y cada vez vemos la grandeza que tienen los indígenas y eso nos impida a seguir adelante. Por eso lo propusimos y lo mantenemos. Que el camino es sin duda el federalismo, que es por lo que todos los cruceños soñamos. Y decirle gracias a nuestro presidente de la Asamblea, a nuestros asambleístas de los cinco pueblos indígenas que han dado una resolución de la Asamblea como huéspedes ilustres de este departamento que lo recibe con las manos abiertas. Con mucho cariño, mucho agradecimiento, querido Roberto, digno representante de los pueblos indígenas. Hoy más que nunca debemos estar unidos porque les aseguro que esta, esta guerra, esta guerra de principio, esta guerra de valores, también la vamos a ganar. ¿También la vamos a ganar? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí viene la señora Faro. Gracias, gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias a todo el pueblo cruceño de verdad por estar aquí el día de hoy y darle ese recibimiento. Don Marcial, cuente con este hombre firme y con este pueblo noble para todos. Reunámoslo para empezar a dibujar el futuro de la Bolivia que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias por este gesto tan grandioso. Es sinceramente sin precedentes. Pero antes de seguir con la palabra, porque es digno reconocer la solidaridad, la ayuda. Yo le invito a mi querido amigo, el doctor Erlan Bacarí, pase acá por favor. Pase de este lugar, porque tiene su lugar. Querido pueblo, viene diciendo que es tiempo de vivir un nuevo tiempo. Tenemos un nuevo escenario, tenemos nuevos actores y es digno que en ese contexto nos dediquemos con mucha responsabilidad de la historia de nuestros pueblos, de nuestras generaciones. No puede ser que estemos de equivocaciones en equivocaciones, que no nos ha ayudado nada durante este tiempo y desde que tengo uso de razón. Querido pueblo, querido pueblo, de Santa Cruz y de Bolivia entera, porque aquí hay de todos los departamentos. Aquí es Bolivia de Santa Cruz. Lo estoy viviendo en estos momentos. Es importante saber el contexto de nuestra vida, nuestra existencia y de lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que soñamos. Bueno, aquí nosotros, los pueblos indígenas, paso a paso, hemos conocido las acciones y reacciones de la gente que viven sobre la carretera. Solo hemos recibido gratitud, amistad, esperanza, una botella de agua, un guineo, una papaya, una sandía. Es lo que Dios ha puesto en su corazón desde que pisamos tierra luceña, tierra del oriente boliviano. Porque son frutos de esta tierra bendita. Y no tenemos por qué seguir destruyéndola. Me incluyo, aunque no esté haciendo incendios. No tenemos que mirar ni esperar únicamente el dinero, porque no solo de eso se vive. Se vive de las bendiciones de Dios y su bendita creación, que ha sido dedicada para toda la humanidad. Y no tenemos que entrar en esa dinámica de seguir destruyendo nuestra propia vida. Querido pueblo, eso nos trae aquí. Muchas preguntas se me han venido haciendo. Sus planes, sus programas, sus peticiones. Querido hermano pueblo de Santa Cruz y pueblo de Bolivia y el mundo que nos escucha. No venimos nosotros a pedir nada. No tenemos nada que pedir a nadie. Porque todo lo que vivimos es nuestro. Ahí siempre habitaron nuestros antiguos padres. Tenemos nuestros testigos mudos. Los grandes terraplenes. Los grandes canales de excavaciones. Tenemos los grandes lomas artificiales. Tenemos el sistema de la agricultura que manejaron. Y son las mismas tierras. Y han vivido los mismos fenómenos que nos azotan hoy en día. Solo que cada vez se hace sentir más la naturaleza. Es tiempo que reaccionemos en positivo. Por responsabilidad. Las autoridades que han sido elegidas. Que el soberano los ha puesto. Organizados. En órganos de Estado. Cumplan sus funciones. Cumplan lo que tienen que hacer para los que han sido puestos ahí. Y no condenarles el sometimiento a los pueblos. Y en el caso particular a nosotros los pueblos indígenas. No queremos más de eso. Esperemos. Esperemos que nos conteste. Porque nosotros aquí en Santa Cruz. No hemos venido para entorpecer gestiones públicas. Hemos venido para meter el hombro. A toda la crisis que está viviendo Bolivia. Porque no merecemos eso los bolivianos. De ninguna región de este país. Yo digo, sí, esto es político. Porque tiene sentido lo que nosotros queremos. Buscar, vivir libertad y la justicia. Eso demandamos. Y eso exigimos. Y con eso queremos retornar a nuestra casa. Eso, queridos compañeros. Eso decimos, queridos hermanos. Con la fuerza del pueblo boliviano. Con la fuerza de los pueblos que habitan en Santa Cruz. Y con la fuerza del mundo que en este momento nos escucha y nos mira. Sí, hágase justicia desde este pueblo bendito. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Santa Cruz. ¡Bien! 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 ¡Bien!